Mi belleza, esta sintonía de Flash, Flash, Flash Flash, Flash, Flash Flash, Flash German también Rocío Vangel grande saludivo 24 de mayo, 7 de la noche No es cierto Y no fue mi culpa Álvaro Original Max Restaurant Información a ustedes, bueno Se son os edad La dirección ya la sabe Y pues quiero Quiero de veras agradecer Presentado y realizado por Morena Productions Sergio, Alberto Muchas gracias Un fuerte aplauso para ellos Que hacen un gran esforo ¡Ay! Yo creo que también puso la vida Gracias a todos Muchas gracias Muchas gracias ¿Y cómo creen que la historia llegó? Wow, sí, es verdad Bueno, lo que importa también es No, se les voy a rezar a la vieja de Guadalupe Sí, claro, aquí en Los Ángeles De todo mi amor Con todo el amor de ustedes y de ustedes Beto, muchas gracias Y pues esto va a ir por la vieja Para que las venidas siempre Que ganen todo lo que ustedes Quieren lograr en la vida Tuve el honor Estar en el público de nuevo Hace ocho días Y ahí apoyé un movimiento Que siempre he luchado por él Toda mi vida No es bueno Siempre he dicho que le debo A la comunidad gay A toda esa comunidad gay El que me siga manteniendo Como gente, como cantante Como artista Y pero de toda mi vida Mis mejores amigos Fertenecen a la comunidad gay Y siempre he estado en la lucha De la igualdad De el no a la homofobia Odio a los homofobios Y lo odio por su cara Y porque siempre he sido Prediente De los derechos humanos De las personas No me importa Sexo, religión, predilicción, rasta No me importa lo que sea Para mí Pues somos Tenemos pies, manos, dedos, cabeza, corazón Unos tenemos más que otros ¿Verdad? Otros tienen más inteligentes Son más inteligentes De nosotros a veces Pero bueno Este Para mí Somos iguales En todo Habla de inglés, español, chino, francés Cualquier idioma Todos Nos volvimos y nos vamos al hoyo Todos No es De la única democracia Que existe la muerte Pero como la muerte No me importa en este momento Primero Dios Espero 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 seguir viviendo Y seguir luchando El día 27 de mayo Es el día universal De el respeto a los derechos humanos Y a la diversidad sexual O sea que Me uno a esa campaña Hoy en la noche En mi país En mi país Y a todos Los derechos humanos Con mi país Queridos benditos Gracias Muchísimas gracias Nosotros somos Grupo J4 ¡Ayohón! Queremos felicitar a Flash LA Por su séptimo aniversario ¡Ayohón! Amigos, es increíble Estamos aquí con la señora Rocío Banquer Desde los 80 Estamos viendo ahí Todo el resumen Durante todo este concierto ¿Qué se siente ver Casa Llena? Maravilloso Pues este Es una emoción muy grande Poder venir a un lugar Que nunca había venido Que no me imaginaba Ni sabía De este Tanta gente que me sigue Tanta gente que canta mis canciones El recibimiento que tuve Pues es muy emocionante Es muy A mí me siento principiante Me siento muy plena Muy completa Y agradezco mucho ¿Había nervios Antes de todo este concierto En México Va a ir a la gente Va a responder Siempre hay nervios Siempre que te llevan a algún lugar Hay el nervio Decía mi padre Que el día que no tuvieras nervio Antes de salir a un escenario Es que ya estabas muerto Y pues es verdad O sea Siempre es un nervio Porque cada público es diferente Cada ciudad es diferente Y pues no sabes No sabes la reacción del público No sabes si te van a conocer No sabes No sabes que va a pasar Porque pues el público es distinto Pero aquí en la ciudad de Santa Ana La gente estaba coreando Pedía más canciones Quería más ¿Qué siente un artista Cuando ve esta respuesta del público? Pues increíble Increíble Que después de 42 años de carrera Siga teniendo una respuesta así Pues es padrísimo Y lo agradezco enormemente Y pues eso me llevo Es lo que te llevas Cuando te mueres No te llevas nada más Más que todas tus vivencias Todo el amor que la gente te dio Cuando eres artista Este Y todo lo que tú entregaste En un escenario Y eso es Con eso me quedo Y con eso vivo Respiro y agradezco Hay cosas en realidad Que no se pueden agradecer Usted tuvo un tiempo Que estuvo alejada De los escenarios De las novelas De las canciones Y la gente Bendito sea No se olvidó de usted Así es Así es Y pues me da mucho gusto Porque quiere decir Que pues cimentaste bien Tus escalones Los escalones Que pudiste subir A través de tantos años De carrera Y de pues de novela De teatro De canciones De escenarios Y pues este A mí me da mucho gusto Que la gente La gente también la recibió Muy bien las novelas ¿Qué sintió usted Volver a los C A ver compañeros A aprenderse las líneas Dirigir Estar encerrado Tanto tiempo Padrísimo Es algo que a mí me encanta hacer Y por eso lo hago Y disfruto cada momento Y cada papel que me otorgan Porque pues es parte de mí Y encima Mis villanas me dan de comer Me hace Yo vivo esta carrera Y pues es padrísimo Y hay que trabajar Por supuesto Es que El estar en esto Nunca acabas de llegar O sea Si la gente cree que Los exitosos Creen que ya llegaron No es cierto Porque de repente Pues la vida es una rueda De la fortuna Y de repente Pues estás acá Caes, subes Vuelves El chiste es este Tener la tolerancia La paciencia Y el amor Y la entrega Para si estás acá Pues volver a A cimentar escalones Y subirlos Si estás allá Pues mantenerlo Que eso es lo importante ¿Y qué te hace mantener esto? El público Y por eso Para mí el público Es lo más importante Es por eso que vemos Que usted Muy acercamiento con la gente No le niegan una foto Usted con ella Bien amable Si tuviera la hora que estamos Y usted dice Y todavía hay línea ahí Y usted se va a mantener Hasta que se vaya al último ¿Cómo se mantiene la humildad? Yo no sé O sea Realmente pues así soy Mi esencia Ahí se queda Y O sea que las malas De la novela Es nomás un papel Ay no, claro Yo jamás en la vida Haría lo que hago En las novelas Al contrario Pero pues para mí Como te lo dije El público es lo más importante Y si haces todo Para que el público Te conozca Y te pide un autógrafo Una foto El día que te piden Te escondes Pues no entiendo Esa filosofía Por último ¿Por qué no nos habla Del concierto Que están haciendo en México Que son unas señoronas Son unas voces Ah pues grandiosas Este Es un concepto Que Que lo creó Un joven Que ni siquiera somos De su época Es un joven De 30 años Que se llama Hugo Mecuto Y llevamos 5 años Con grandiosas Y pues espero Tener la oportunidad De poderlo traer A California Porque es un espectáculo Muy digno Muy hermoso Y que creo que la gente De California Lo va a disfrutar Muchísimo Un saludo Para la gente De Flash Para Flash TV Un beso Bendiciones Y todo lo mejor Y pues aquí estamos Espero muy pronto regresar Y cuando controlamos Con su más Aquí en Flash L Nosotros ponemos la azul De cualquier modo Yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca Tú podrás jamás amarme Y a tu cariño Llegué demasiado tarde No me despreces No me despreces No es mi culpa No seas malo Porque tú eres De quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte Con quererte Si no me quieres tú Yo te comprendo Perfectamente sé Que no nací yo para ti ¿Pero qué puedo hacer Si yo te quiero? Déjame vivir De esta manera Yo te quiero Tal y cual Sin condiciones Sin esperar Que un día Tú me quieras Como yo Perfectamente sé Que nunca me querrás ¿Por qué puedo hacer La verdad ¡Suscríbete!